Esta tarde, con motivo de toda la semana que estamos conmemorando con distintas actividades el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, vamos a dedicarnos a mostrar a nuestras investigadoras, que ya han iniciado su carrera científica, cómo ir un paso más allá en su desarrollo profesional y mostrarles todas las iniciativas que desde la Universidad Rey Juan Carlos vamos a hacer para que ese conocimiento que hacen día a día lo transfieran a la sociedad, lo devuelvan a la sociedad y además de ser unas mujeres científicas sean también emprendedoras. Y eso es un poco en lo que va a consistir toda la jornada. Vamos a tener de los diferentes convenios y de las diferentes empresas con las que trabajamos para el emprendimiento femenino, van a venir representantes a mostrarnos cuáles son las actividades que se pueden hacer, cómo podemos colaborar y cómo podemos transmitir todo lo que hacemos dentro de la universidad. a la sociedad.